Música Conserve este regalo como un recuerdo mío Escóndelo en el fondo de tu fiel corazón Conserve este regalo de amor y de cariño Y llévalo contigo como una bendición Recibe de mi parte mil felicitaciones Que en este nuevo año todo sea dicha y paz Hazle saber al mundo que nuestros corazones Se unieron para siempre en esta Navidad Regalo de Navidad El que te estoy ofreciendo Nadie te podrá querer como yo te estoy queriendo Es tan puro mi cariño y tan grande que nació En la fecha que ha nacido Cristo nuestro Redentor No habrá nadie en este mundo que te ofrezca algo mejor Porque lo que yo te traigo es un regalo de amor Música Regalo de Navidad Regalo de Navidad El que te estoy ofreciendo Nadie te podrá querer como yo te estoy queriendo Es tan puro mi cariño y tan grande que nació En la fecha que ha nacido Cristo nuestro Redentor No habrá nadie en este mundo que te ofrezca algo mejor Porque lo que yo te traigo es un regalo de amor Música 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 Música